¿Era necesaria la elevación del precio del combustible en el Ecuador? No. Siendo una opinión personal, creo que es una opinión mayoritaria. Y debe haber razones para decirlo. Uno, los que estamos golpeados es la gente, sin importar si tienes o no vehículos. Pero la gente, el barrio, la gente de barrio adentro, la gente de la parte rural, es la que es más golpeada. Porque al final del día, ese subsidio, que sin duda beneficiaba a determinado grupo social, específicamente. Específicamente, pero también le facilitaba en algo la vida. Le daba un respiro, para decirlo, como se dice en el esmeraldeño, en el habla esmeraldeña de siempre, ¿no? Le daba un respiro, por lo menos a la gente. Hoy hay una alza, también hay una alza paulatina de los artículos de primera necesidad, conectado con esto del alza de los periódicos de los combustibles. Y aquí yo digo en inquietud, ¿a quién beneficia más que se eleve el combustible? Si bien es cierto, aquí hay gente que tiene recursos, pero los que no tenemos somos menos y somos los más afectados. Somos más. Claro. Yo no tengo vehículos, pero igual, cuando voy a la tienda, ya ese artículo subió en algo porque el transportista le carga, le carga la subida al producto que transporta. Y ese alza vez viene a la tienda del barrio y el tendero del barrio me lo carga a mí. Y yo a quien se lo cargo. Se refleja mucho más la crisis en el que no tiene. Por supuesto. Ahora vamos a la calidad del combustible. Vamos a empezar por la gasolina. ¿Qué pasa con nuestra gasolina, ingeniero? Mire, para que haya una gasolina buena, se necesita una normativa que diga, esta debe ser la calidad de la gasolina, Fabricio. Nosotros tenemos las normas INEN, las normas INEN que determinan la calidad del combustible. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, el Diesel Premium tiene 500 partes por millón, 500 ppm, descifrando mejor, hay gente que sabe químico, usted sabe química, hay gente que sabe química. 500 partes por millón es 500 miligramos en un kilogramo o 500 mililitros en un litro. Ese es parte por millón, ¿no? Las normas INEN nuestras dicen que la gasolina debe llegar hasta ese límite, pero en otros países ya van por 50 ppm o menos. Tenemos Perú. En Perú la gasolina es de mejor calidad que la que tenemos nosotros, por una razón. La normativa va, se va moviendo, cómo se van moviendo la calidad de los vehículos. El fabricante del vehículo le dice, usted consuma este tipo de combustible para su motor. Por ejemplo, en el caso de la gasolina Super 92 octanos, le dice, por ejemplo, que la última fracción, que creo que es 220 grados centígrados, debe tener este porcentaje. ¿Por qué razón? Por el tema de la lubricación. O sea, perdonen que me metan estas cuestiones técnicas, trato de explicarle mejor. Entonces, cuando hay un certificado de calidad, el certificado de calidad es para el vehículo, es decir, para que su vehículo tenga una durabilidad. Y cuando hablamos del vehículo, hablamos más específicamente del motor, que es a donde va el combustible. Y también por el tema ambiental, por supuesto. Petroecuador dice, no, es que nosotros tenemos un diésel de 500 ppm y estamos viendo esto. Pero, sí, pero si puede bajarlo, bájalo. Si puede bajar la cantidad. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Pero no da la tecnología. No da la tecnología. Por ejemplo, aquí en refinería tenemos la HDS, la hidrodesulfuradora. Ahora, esa hidrodesulfuradora, me corregirán los operadores y ingenieros de refinería que están mucho más cerca. Solo puede quitar o desulfurar al diésel hasta 350 ppm. O sea, hay que darle la vuelta. ¿No lo podremos mejorar o hay que cambiar todo eso? Entonces, habría que traer un equipo mejor. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Químicos, hoy lo preside Fulton Camino, pero también lo presidía el ingeniero Hidalgo, César Hidalgo. Fulton Camino, alguna vez planteó por qué no instalar isomerizadoras, es decir, para elevar el octanaje de la gasolina. Miren, los paquetes tecnológicos de la industria petrolera son relativamente accesibles. Los créditos son relativamente accesibles. Es decir, tener una industria petrolera mejorada, sí tiene alguna dificultad, pero menos que otro sector industrial, Fabricio. Y eso usted busca una revista y verá que, o internet, revisen, para los que sean escépticos, tienen todo su derecho, revisen. Es decir, que si nosotros podemos mejorar nuestra industria petrolera, cada cierto tiempo podemos hacerlo. Y no hace falta decir que el país está chido, que estamos en eso. Esa cantaleta, sí, estamos en crisis, pero ¿para qué te elegimos? ¿Acaso no es para eso? Así es. Hablando ya del costo mismo, si vamos a vender más caro, la gente va a exigir calidad. Por supuesto. Y ya lo he empezado a hacer. Y es que, claro, si yo le elevo el precio de la comida es porque es más sabrosa. Porque... Le pongo un poquito más. Claro, el restaurante de al frente, yo le estoy superando en calidad. Y eso es correcto. O sea, la ciudadanía, en el marco de su derecho a exigir un servicio público de calidad, porque por eso lo paga, tiene que exigirlo. Y quienes dirigen Petroecuador, en Petroecuador, tendrán que hacer los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de combustible. 500 ppm es un combustible sucio, ambientalmente hablando, y sucio para el motor. Si quieren me desmienten, a lo mejor yo estoy hablando desde la teoría, desde lo que sé. Y a lo mejor ustedes tienen mejor información. Ahora, hablamos... Está el desafío allí. Y acá en donde Fabrizio, dígale, lo que digo Montaño, no es así y es de esta manera. No es correcto. Pero yo sé que estoy hablando lo que es. Bueno, pero yo creo que hasta el que no quiere ver, sabe que aquí la calidad del combustible es malo. Ahora, hablemos de la gasolina extra y la que tenemos aquí en Esmeralda, porque aquí no hay extra. Hay extra, hay gasolina super y hay la eco. ¿Cuál es una diferencia? ¿Por qué yo voy con la de aquí? ¿Por qué voy con la de acá? Bueno, la super es de mayor octanaje. La eco es una gasolina utilizada porque se le pone alcohol etílico. Se la combina en un porcentaje que esté establecido. No es muy mala la gasolina eco. Bueno, es de menor octanaje, eso sí, que la super, por supuesto. Ahora, otra vez, para hacer una gasolina, usted va al mercado y sabe, el fabricante, cuánto le permite la mezcla de naftas con alcohol etílico. La mezcla de naftas, porque la gasolina no es más que un conjunto de naftas, una de más octanaje, una que tiene más volatilidad, una que tiene más pesada. Al final del día, ese es el paquete que le entregan a usted. Ahora se le suma el alcohol etílico para elevarle el octanaje. En vez de importar naftas de alto octanaje, se importa alcohol etílico que tiene un octanaje de 100, de 100. Es decir, te va a subir el octanaje. Pero el fabricante le puede decir a usted, oiga, no le ponga gasolina etilizada. Póngale solo gasolina de hidrocarburos, o sea, de extracción petrolera, de tomada de la refinación del petróleo. Sin embargo, de ello, sí hay en el mercado vehículos para gasolina etilizada, porque en Estados Unidos, una parte importante del parque automotor consume gasolina etilizada. En diferentes cantidades, el porcentaje del alcohol etílico en la gasolina. Lo mismo México, lo mismo Brasil. Hay diferentes países que están utilizando gasolina etilizada. ¿Y qué ocurre aquí si yo por economía, o sea, solamente o hago una mezcla de los dos combustibles, extra y la eco? Preferible que no, porque el fabricante ya le dijo, usted solo utiliza una o utiliza la otra. Sí, además, por diferentes motivos, ¿no? El tratamiento de los gases de combustión por medio del catalizador, en fin, cómo está calibrado el motor para cierto tipo de... Como dije antes, la gasolina es un conjunto de nafta, es decir, de fracciones hidrocarburíferas, que son las que permiten que su motor funcione como se debe. Ahora, ¿ya no hay plomo en la gasolina? Desde los años 90, inicio de los 90, en el gobierno del presidente Rodrigo Borja, se acabó. Acuérdense que entraban unos tanques amarillos. Ahí venía el tetraetilo de plomo, que servía para aumentar el octanaje de la gasolina. Ahí ahora solamente está la eco. Aquí en Esmeralda hay dos solamente, como lo decía. ¿Y por qué no la extra? ¿Por qué pasó? ¿Por qué desapareció? Eso también podría ser una opción. No, podría ser una opción. Y otra vez, siempre los combustibles van de acuerdo al tipo, no puede ser de otra manera, de acuerdo al motor del vehículo, o sea, del fabricante. El fabricante es que le da un conjunto de especificaciones para el motor de ese vehículo. Y entonces, de acuerdo. Eso significa que, por ejemplo, en Ecuador debe haber algún problema, porque nuestra gasolina, yo tengo aquí las normas INEN, vamos a buscar gasolina, para hablar con algún documento. Ahora no estén desactualizados, estos son de mi computador, que yo voy guardando y tengo ahí a mano. Bueno, este es diésel, acá tengo gasolina, esta que ya no hay aquí en Esmeralda. Acá tengo gasolina, super. Veamos. Contenido de azufre en PPM 650 y de acuerdo a la norma, no sé si todavía estará vigente la norma INEN 929. Aquí está Fabrizol. Pero también están los aromáticos que son perjudiciales para el ambiente. Y también está lo que les decía antes, 90% que está en 190 y el punto final 220 grados centígrados. Todas estas características son para el motor. Por ejemplo, en el punto final, máximo 220, de acuerdo a esto, porque si no se consume todo el combustible, aquella parte contribuye para disolver el aceite y produce lo que llaman desgaste, desgaste del motor. Ahora, aquí hay la norma, es claro. Esa norma en el Ecuador no se cumple, menos en Esmeraldas el combustible. Aparte de no tener una buena calidad, está sucio. Hay una mezcla que no es buena. ¿Qué hacer frente a todo esto? Tenemos el problema, pero ahora es un problema no solo de Esmeralda, sino de país. De país, exacto. Hay que, como dice, hay que buscarle por dónde entra el agua al coco. Y esta es mucho más fácil todavía. Tenemos aquí la HDS, la hidrodesulfuradora que dije. Habría que ver, ahí sí voy a hablar un poquito, en teoría, hipotéticamente, hay que ver si se puede bajar, se puede aumentar la extracción de sustancias sulfurosas. Es decir, el máximo que sale el diésel de ahí es de 350 ppm. A ver si se puede rebajar más. No, y ahí tendríamos que ver a alguien que esté operando el equipo, la unidad, para que nos diga si es posible eso. ¿Qué dice el fabricante? Una. Dos. Como dije antes, la industria petrolera todavía es una, a pesar de que va ingresando, están ingresando los vehículos eléctricos, que está ganando mercado, e inclusive muchos grandes fabricantes, Fabricio y Audiencia del Enlace Regional, se han propuesto a ir rebajando la venta de vehículos a base de combustibles hidrocarburíferos para ir ingresando en el mercado vehículos a base de electricidad, de motor eléctrico, de pila eléctrica. ¿Qué sería lo mejor a un futuro? Sí, por ejemplo, hay industrias que dicen desde el 2030 vamos a bajar este porcentaje y aumentaremos este de electricidad y bajaremos este de combustible eléctrico. Pero más allá de eso, todavía habrá, hasta el 2000 no sé cuánto, 50, 60, todavía será fuerte el sector de vehículos que se mueven por combustibles hidrocarburíferos. Y todavía es un buen negocio la venta de combustible, todavía es un buen negocio. Y si es un buen negocio, no hay dificultades en conseguir crédito, en conseguir tecnología, la misma manera, nunca. Y siempre dimos vuelta alrededor de esa conversación en el Colegio de Ingenieros Químicos, ¿por qué no se ha invertido en la producción de gasolina nuestra, de alto octanaje? Cuando decimos nuestra, ¿qué hace falta? Eso, que se instala en tecnología. Mira, hay una insomenizadora, se puede tener instalaciones de producción de gasolina a base de procesos catalíticos. Pero esa tecnología está al alcance y además te la dan a crédito, al fío. Usted ha hablado un día de la exportación de nafta. ¿Lo podemos hacer? ¿La podemos tener nosotros? Sí, inclusive nosotros, nosotros, Fabricio, es increíble lo que pasa en nuestro país. Ciudadanía, despierta. Mira, nosotros producimos medio millón de barriles diarios, 500 mil barriles diarios e importamos nafta de alto octanaje para mejorar la calidad de nuestra gasolina. ¿No le parece que es absurdo? Yo tengo un dato, sujeto a revisión, del 2018 y del 2019, se importó 1.500 millones de dólares. A ver, con 1.500 millones de dólares, ponemos o no ponemos, vamos a suponer una insomenizadora, otra FCC, o lo que sea, para producir gas nafta de alto octanaje. ¿Y por qué seguimos? Ahí está el negocio. Hay algo que produce nafta de alto octanaje, luego hubo la reforma y no sé, creo que esa ya no está más. Pero es terrible, Fabricio. Y ciudadanía, revisen las cuentas del Banco Central y busquen el rubro de cuánto se gaste el país importando nafta de alto octanaje para producir la gasolina super. ¿Qué lo podemos hacer aquí? ¿Qué lo podemos hacer aquí? No le digo, Fabricio. Bueno, si ustedes creen que yo soy un cuentero, busquen, revisen. Fácil y accesible. Te la dan al fío, Ecuador. Te dan al fío. La llaman para darle. Claro. Te dan al fío la tecnología, la de punta, además. Con algún país de esto, no sé, China, Rusia, yo que sé, Europa, lo que sean, países que ya producen tecnología para generar naftas de alto octanaje y primero ya no dejarán... No estamos hablando, no estamos soñando. Es realidad. Despierta, país. Te están metiendo la mano al bolsillo. O sea, y debería además ser barato. Calidad y barato. Porque está produciéndolo aquí, no lo está importando. Aquí. Ahora, tenemos inquietudes. Hace un momento lo vi, Iván. Iván, tenemos inquietudes de... Sí, sí, Fabricio. Bueno, estábamos con un poco de problemas en la parte del audio, pero creo que lo estamos superando. Y compartía el criterio con el ingeniero Montaño. Y es verdad, o sea, en las gasolinas, nosotros estamos amparados en el Ecuador en la norma INE 935. Esto fue un decreto el año anterior, el 1183, que establece justamente el cumplimiento de estas normas. Pero es verdad, o sea, aquí en el tema del diésel es el que no estamos cumpliendo la norma específica, porque habla de 200 ppm por millón de azufre. Y aquí el diésel lo tenemos a 600 partículas por millón y hasta a veces 7000 ppm de azufre, que cuando la norma recomendada, la norma Euro Internacional 5, es de 10 ppm. Pero hay muchos propietarios de las unidades de transportación, sobre todo, que dicen que al momento de haber disminuido la cantidad de azufre ha afectado a los motores. Claro, son motores de años atrás, ¿no?, que con el azufre más bien se robustecían los mismos. Pero, claro, generan una contaminación inminente al aire. Y dentro del tema de la isomerizadora, habían planteado algunos entendidos en la materia la posibilidad de generar, digamos, o construir una planta de esa naturaleza para tratar, porque, y comparto el criterio que tú dices, Juan, nosotros en el país apenas podemos procesar el 50 o perdón, al 40% del crudo que traemos. Todo lo botamos, prácticamente lo desperdiciamos. O sea, aquí solamente se procesa en el 40% de todo ese producto. O sea, hay el 60% que se va, o que le señalamos que son los productos negros o productos sucios que ya no, ya no pueden procesarse porque no tenemos plantas de mucha mayor capacidad y tenemos que mezclar con la importación de naptas para mejorar la calidad de los combustibles en los que estamos generando. Pero ojalá que las voces de los ingenieros químicos, las voces de gente profesional de la refinería que ha salido y que tiene mucha experiencia en este campo pueda lograrse porque, mire, el tema de esa HDS cuando fue construida por técnicas reunidas esta empresa española nadie dijo absolutamente nada y cuando participamos o perteneciamos a Petroecuador descubrimos personalmente con un ingeniero sin ser ingeniero químico descubrimos cuál era el proceso de de industrialización del crudo y cuánto se iba cuánto se iba prácticamente a productos negros como le señalan en la refinación entonces desde ahí mismo se ha manejado claro y todo está bajo intereses de los grupos hegemónicos de poder si así es mire hay que decir algo de lo que decía saludo a Iván Abad Rivera él tuvo trabajo en refinería creo que en la parte bueno del sector de prensa pero bueno cuando uno está allí y está atento absorbe cosas mire nuestro crudo ha ido avanzando estamos creo que refinando un crudo de 22 23 API y es sulfuroso debe tener 2 2 3 2 4 por ciento en peso de azufre es decir que por cada 100 gramos hay 2 5 2.3 gramos de azufre ese es lo que se habla ¿no? entonces es un culposo por lo tanto los productos que se refinen van a tener una alta cantidad de azufre por eso es que se construyó esta HDS y algo que no hemos tocado Fabricio el tema ambiental no sé si estará operando la unidad S quizás Iván no sepa si estará operando la unidad S porque había la unidad S y la unidad S1 para retirar de la atmósfera unas 50 toneladas de azufre diariamente ese fue un gol olímpico que le metieron al estado ecuatoriano y a particularmente a los pulmones de la gente esmeraldeña si esa no siguió operó tres días creo que y si no nunca más operó no sé si estará operando ahora pero si no está operando esa es una de las principales fuentes de contaminación la sustancia sulfurosa porque esa unidad debería retirar debía retirar 50 toneladas diarias de azufre de la atmósfera esmeraldeña porque la que está la S la unidad S que es la unidad recuperadora de azufre retira 12 toneladas pero como se preveía que el crudo iba a ser más pesado y como como consecuencia de ello más sulfuroso entonces iba a haber más emisiones si eso si esa unidad no está operando y durante años no pero no sé si la habrán vuelto ese es uno de los gravísimos problemas que tiene refinería en los temas ambientales que se puede superar pero claro que estamos en crisis que estamos chidos que por eso no se puede hacer mentira mentira Fabricio mentira oiga todos hacemos un esfuerzo a veces vamos a conseguimos por allí un capitalito si no si todos nos diéramos mentira nuestros hijos estuvieran en la casa o sea nos comiéramos pues que estamos chidos que no tenemos y el estado ecuatoriano y sobre todo una industria insisto en esto una industria petrolera la industria petrolera es la que más crédito hoy por hoy recibe todo el mundo le quiere todo el mundo le quiere porque sabe que hay plata ahí hombre que son dineros que lo pueden recuperar recuperar definitivamente al gobierno no le queda más que hacer todas las gestiones para darnos un servicio de calidad y eso le corresponde y es la ciudadanía que debe empezar ya a hablar no solo los que tienen vehículos todos porque en la práctica seríamos todos todos en casos de emeralda que mejoren la refinería no la privatización yo no estoy de acuerdo porque la privatización es en el mundo y particularmente en el Ecuador son un desastre no han dado resultados no han dado resultados me dan a mí esto yo le saco todo el provecho posible y cuando ya no me sirve te la devuelvo te la devuelvo entonces nos toca a todos los ecuatorianos rehabilitar esa industria así es definitivamente no queda más que tomar el gobierno echar manos pero con un proyecto serio ¿no? un proyecto serio tiene que aplicarse un proyecto serio para mejorar esta parte sí y no es difícil no es difícil en los términos que es que no vamos a conseguir crédito es que no hay esa tecnología se puede conseguir esa tecnología hay un mercado hay un mercado es decir que sí se puede tener un mercado para otra cosa hablamos de la gasolina estilizada por ejemplo hay países que importan esta gasolina estilizada porque es una llamada gasolina ecológica bueno aquí le llaman ecopaís y por ejemplo hay grandes mercados el mismo Brasil como un gran mercado de la gasolina ecológica y además reactiva el agro porque siembra caña de azúcar particularmente en Esmeralda donde tenemos la refinería aquí cerca para las mezclas otra vez todo se hace siempre en base al fabricante porque el fabricante hace su motor lo diseña y le dice a usted esto es lo que tiene que utilizar esto es lo que tiene que utilizar porque no me responsabilizo si usted le pone yo le dije que le pusiera super y usted le pone por ahorrarse unos centavos o ahí dice solo está el combustible le agradecemos don Juan ha sido ha sido muy provechoso y quiero comprometerle para el próximo viernes hablemos del tema ya cultural usted ha estado muy tiempo involucrado en el tema cultural lo conocemos desde otro medio de comunicación domina muy bien esta parte quiero comprometerle para esta ordenanza que hay que crea el mes el mes de la cultura es el mes en agosto no los merecemos quiero comprometerlo y agradecerle si además es un tema muy interesante